Hola mis amores, bueno antes que nada pues agradeciéndoles por ver este video, gracias por estar aquí en Creaciones Gatín, en este canal encontrarás videos de manualidades, de cosas que podemos hacer para nuestro hogar y pues de esa manera podemos ahorrarnos un poquito de dinero. En esta ocasión yo traigo un video de estas cortinas, el presupuesto de estas cortinas fue de $80 pesos, la verdad es que nos salió muy 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 económica, lo más bonito de esto es que tú puedes elegir la textura de la tela, el color, el diseño y pues bueno, espero que sea de tu agrado, si es así te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Creaciones vamos a necesitar unas tijeras, hilo en color de las telas, listón, yo lo voy a poner de medio centímetro porque ya lo tenía y no quería gastar más, si tú quieres uno más grueso lo podemos comprar un poquito más grueso, también vamos a necesitar la tela delgada, yo la escogí en color blanco, esta tela me encantó porque de afuera hacia adentro no se ve absolutamente nada, nada más sin embargo pues entra la luz muy bien a nuestra habitación y también vamos a necesitar la tela este un poquito más gruesa, ya que pues en el día queremos descansar un poquito pues ya cerramos las cortinas y evitamos que entre mucha luz. La tela gruesa es en color gris con un poquito de blanco como se puede notar ahí, espero que a ustedes les guste, a mi me encantó porque se ve muy elegante, muy sencilla y lo más importante es que me salió súper económica, el metro me salió en $29 pesos. Empezamos con el primer paso que sería hacerle los dobles a las telas de un centímetro de cada lado excepto en la parte de abajo, yo no se lo hice, se lo dejé con la textura porque me gustó la terminación de la tela. Pues bueno mis amores aquí como se pueden dar cuenta ya terminamos de hacerle el doblez y ahora vamos a poner el listón en la parte de abajo ya que en la parte de abajo les mencioné que en sitio no le hice el doblez, pero el listón me va a dar un toque especial y diferente, a mi me encantó esta, esta idea. Bueno mis amores como se pueden dar cuenta aquí ya terminamos de poner el listón, ahora lo que vamos a hacer es cortar un pedazo de tierra de 10 centímetros, esto nos va a servir para que de esa manera nosotros podamos hacer nuestros ganchitos, la vamos a coser de un lado, posteriormente lo que vamos a hacer es voltearla y vamos a cortar pedacitos de 12 centímetros, yo lo hice de esa medida porque tenía un ganchito aproximadamente de 5, pero pues ya si tú lo quieres más grande o más pequeño pues ya va dependiendo a tu gusto. Posteriormente lo que hice fue colocar una parte de arriba, les dejé entre cada ganchito una medida de 12 centímetros, pero si tú quieres dejarle un espacio más, más ancho entre cada ganchito lo podemos hacer, eso también va dependiendo del tamaño de nuestras cotinas. También les ofrezco una disculpa a mis amores porque el video se ve un poquito oscuro, pero pues les comento que yo en el día trabajo, entonces el tiempo que tengo para hacer los proyectos, ustedes en la tarde, pero en el siguiente video voy a buscar la manera de que los videos se vean más claros, si es necesario apoyar más de luces artificiales, bueno así lo haremos, porque el objetivo es que nosotros pues vayamos creciendo un poquito más así en este canal y que la calidad de los videos sea mejor para ustedes. En el siguiente paso que vamos a hacer es hacer unos moñitos con el mismo listón, yo hice en total 7 moñitos y aquí yo le puse 7 ganchitos a cada cortina. También total hice 14 porque como son las cortinas de la tela gruesa y lo que vamos a hacer es colocárselo en la parte de abajo para cubrir un poco la costura de los ganchos y también para que se vea más coqueta nuestras cortinas. Yo se los pegué con la aguja, ahí le lo hice a mano porque se me hizo más fácil y sencillo que con la mano. Bueno aquí como se pueden dar cuenta ya coloqué los moñitos a cada ganchito, si se dan cuenta a mi me encantó porque se ve muy coqueta nuestra cortina. Ahora lo que vamos a hacer es la cortina delgada, esta pues no explico mucho porque es una cortina común y corriente muy sencilla, lo que hacemos es hacerle el doblez a cada lado y pues en la parte de arriba también hacerle ahora sí que la costura para que pudiéramos colgar nuestra cortina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!